A veces me muero por decirle adiós Al sueño que arde en mi pecho Y me da miedo el miedo Siento que todo se ponga feo Y justo cuando siento que te pierdo Hay algo que sale desde mi interior Y es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Se me nota desde lo exterior Hay un cariñito muy en mi interior La gente me ve y me dice Si vivo momentos crisis Porque mis canciones son felices, señor Ay, si vivieran lo que yo vivo Sé que comprendieran Porque es que sonrío Ay, si ellos supieran ¿Cómo dicen? Que estando contigo Me siento de buena Y es solo contigo Oh, que cali Es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Mira, mira Dice Loli Z En los días que olvidé la promesa que un día me hiciste Yo trataba de callar de tu amor y me sedujiste Me dijiste como quiera te amo y pensé Eso es un chiste Tú no te rindes conmigo cuando en las bajas me viste Nada me apartará de tu amor tan sincero Que me pone de buenas cuando mi cuenta está en cero Que cuando necesito hablar nunca me pone pero Que me brota por los dedos cuando apoyo el avicero Ese amor que siempre me tiene de buena hasta el tiempo Sin cargue de cuidarme en todo momento Mi vida es que me dicen que yo te tengo Por eso enfocado en ti Yo siempre me mantengo conectado Siempre a tu lado Perdido en mi pasado Pero tu amor fue ese regalo Ay, qué bonito tenerte Vaya, qué bonito apreciarte De buena, siempre de buena Ese amor que en mi corazón siempre resona Tu amor es constante y nunca frega Sienta pa' mí en la mala y en la buena Explícame una cosa en nada descubierto Ahora llevo tu amor de escudo al pecho Ahora tu luz llevo pegada al techo Y si tu vida ya no vivo preso Crees que tu amor a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de tema Es ese amor que a mí me pone de buena Cuando te llamo no me dejas en espera Te cuento mis penas y no me cambias de tema No cambias de tema Porque tu amor a mí me pone de buena Porque tu amor a mí me pone de buena Te cuento mis penas y no me cambias de tema Y si tu amor a mí me pone de baja Y si tu amor a mí me pone de baja Y si tu amor a mí me pone de baja Y si tu amor a mí me pone de baja